viva jesús en nuestros corazones de la secretaría de asociación de nuestra casa generalicia en roma el hermano paco chiva nos mandó este testimonio de edith tubi signo fidei asociada al asallista del distrito del golfo de benin en áfrica que las imágenes africanas y las palabras de edith nos ayuden a crecer en nuestra solidaridad como las hallistas desde que empecé a enseñar en el colegio las halles san agustín de todo vida me entusiasmó las halles y su espiritualidad me sentí las hallista por la sencilla razón de que cuando era estudiante el carisma lasaliano me tocó la mente y el corazón los hermanos y los colaboradores las hallistas estaban muy cerca de nosotros sus alumnos como lo hacen los padres con sus hijos por eso apenas regresé al colegio me propuse devolver lo que había recibido como herencia además como soy la única maestra mujer profesora me gustaría aportar lo mismo que aportan mis colegas varones y además mi sensibilidad de mujer durante mi formación en la misión educativa al asallista me marcó una pregunta del formador es la enseñanza un trabajo o una vocación para ti a partir de ese momento y tomando en cuenta aquellas reflexiones decidí hacer de mi trabajo una vocación es la vocación que me permite vivir la espiritualidad al asallista comprometerme y formar parte de la misión educativa al asallista así como laica que vive en el carisma de san juan bautista del asalle me siento muy cerca de mis alumnos y colegas escuchándolos y acompañándolos siempre que lo requieren con ellos me siento como una hermana mayor que puede guiar sus pasos e iluminar su futuro siempre los encomiendo en mis oraciones a la providencia divina por la poderosa intercesión de san juan bautista del asalle además trabajo estrechamente con los demás miembros de la comunidad educativa compartimos nuestras experiencias y desde mi instinto maternal contribuyo humildemente al éxito de nuestros alumnos de la misma manera durante mis reflexiones diarias les ofrezco muchas orientaciones cuál es mi visión de áfrica relativa a la asociación lazayista en el distrito del golfo de benín que yo conozco la misión con los pobres es muy relevante hay un hecho que hemos de tomar en cuenta en la mayoría de los países africanos la educación de calidad es un lujo un negocio de los ricos por lo tanto los pobres no pueden acceder a un sistema educativo de calidad en nuestro distrito acogemos a los pobres y a los ricos ofreciéndoles a todos sin distinción una educación de calidad para lograrlo concedemos becas a los pobres y necesitados facilitando su acceso a la educación lazayista así es como cada comunidad educativa del distrito promueve y alienta a la educación inclusiva para todos y en todos los niveles en nuestras comunidades la escolarización de las niñas no es un logro para todos los estratos sociales la matriculación de las niñas sigue siendo un problema en todos nuestros países nosotros hemos optado porque la educación de las niñas sea una prioridad en todas las escuelas de nuestro distrito además como parte de su misión con los pobres el colegio lazay de togo vil acepta y acoge estudiantes con discapacidades visuales que se educan con los otros estudiantes sin distinción alguna mi convicción sobre el futuro de la misión lazayista en áfrica la asociación lazayista tendrá éxito en áfrica en la medida que pongamos énfasis en la formación inicial de los nuevos candidatos y en la formación permanente de todos hermanos y colaboradores laicos la formación asegurará que todos captemos el sentido profundo de la misión lazayista lazayista y nos adhiramos a ella nuestro reto es hacer de nuestro empleo una vocación gracias al espíritu santo y seguramente algunos decidirán comprometerse y asociarse a la misión educativa lazayana dios bendiga todas nuestras comunidades educativas en áfrica dios nos bendiga con hermanos y seglares lazayistas comprometidos nos bendiga a todos nosotros y que pasen muy feliz día